El de mí es conmigo... ¡Ay, gooo! Yo estoy en la manita de... ¡Amm! 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 La vida ha continuado con regularidad salvo para la familia de la pequeña Dulce María, quien lleva cuatro meses desaparecida y aún no hay rastros sobre qué puede haber pasado con ella. ¿La olvidaron todos? El tiempo ha transcurrido lentamente y de forma dolorosa para la familia de Dulce María a la vez, la niña hispana de cinco años quien desapareció el 16 de septiembre en un parque de la ciudad de Bridgestone en New Jersey. Después de caminar una vez más por ese parque donde vio por última vez a su hija Dulce María, su madre Noema Álvarez Pérez se preguntó en voz alta sobre su desaparición, pero todavía sabe muy poco. Todo lo que sabe es que su hija corría a jugar, corrió hacia alguien y luego se fue. Hubo un testigo, el hermano de Dulce María llamado Manuel de tres años, pero no puede aportar mucho. Lo vi todo, pero como es demasiado joven, es difícil hablar. Contó la madre de 19 años en la semana pasada. Cuatro meses después Dulce María sigue perdida. Las autoridades han entrevistado a mil personas, incluido el padre de la pequeña que reside en México, personas que estaban en Bridgestone City Park el día que desapareció, e incluso registraron a delincuentes sexuales en Cumberland y en los condados circundantes. Además han perseguido innumerables pistas desde líneas telefónicas de fuentes tan lejanas como California, Michigan y Texas, detalló el jefe de la policía de Bridgestone, Michael Gaimari. Después de todo ese trabajo, Gaimari sigue esperanzado e insiste que la investigación ha progresado. Soy optimista de que está viva, comentó. Un grupo de trabajo de investigadores del Departamento de Policía, la Policía Estatal de New Jersey, los fiscales del condado y el FBI se reúnen diariamente como parte de lo que la fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Weck Murray, describió como una investigación activa en curso. Las autoridades han instado a cualquier persona con información sobre la desaparición de la niña que llame a la policía. Hay una recompensa de $75,000 por información que conduzca a su paradero. La Escritura de la Ciudad de Nueva York Escríbete. En el estudio de la Ciudad de Nueva York Con el estudio de la Ciudad de Nueva York ¡Escríbete! Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundo Hispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.